Buenas noches y buenas noches En este episodio comenzaré a hacer las planchas que están aquí en el dibujo las verticales en este vídeo ya voy a hacer las planchas verticales que se encuentran en este vídeo vamos a hacer las planchas verticales que se encuentran que se ve en el dibujo ya he empezado a hacer las planchas son planchas de ese tipo ya uso nacional y dilat y aquí ya puedo ya no 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 una plancha y vamos trabajando por ahí en esa dirección y después en esa dirección pero eso no voy a mostrarles completamente como como se necesita mucho tiempo y yo no tengo máquina si yo lo hago todo a mano yo no voy a mostrarles solo una plancha, pero no voy a mostrarles porque esto es mucho tiempo no voy a mostrarles mucho en hacer estos vertical planks, solo uno, para que tengas la idea no voy a mostrarles cómo hacerlo, pero no voy a mostrarles porque no voy a mostrarles pero no voy a mostrarles porque no voy a mostrarles lo primero que hacemos es que vamos a mostrarles el short side de la plancha, que es en este caso aquí está en este caso 22 milímetros 22 milímetros 22 milímetros I'm always checking double just in case 22 milímetros That's clear So La segunda cosa es que la placa es el mismo material, preferiblemente el mismo placa. Y comenzamos a marcar el 22.2 millimetres. La segunda cosa es que la placa es el mismo material. La segunda cosa es que se usa este gadget. Se utiliza esta herramienta para saber el ángulo. Y aquí se va midiendo. En ese caso ya lo he hecho y sé que está bien el ángulo. Ya lo he hecho y ya lo he hecho. Ya lo he hecho y ya lo he hecho. So we will use that tool to mark this one. Y aquí se va midiendo. 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 japonés japonski haponés japonés sol and then we'll check whether it's going to fit and then we'll check whether it's going to fit it needs some planing it needs some planing it needs some planing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!